Momento de presentar la última columna del año de inclusión acá en Teleflash. La verdad que este noticiero ha sido pionero en este tipo de columnas porque en un tiempo también hemos tenido el segmento de noticias para la comunidad no oyente y Fabi que nos acompaña desde hace muchísimos años. Bueno, ¿de qué se trata tu última columna? Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes a todos los televidentes. Diez años de columna, hemos cumplido ya en este 2023, así que la verdad que hemos traído muchas, muchas personas que hemos conocido muchos temas a tratar y bueno, es una columna que la gente ya la va conociendo, ¿no? Seguro que sí. Y bueno, hoy hemos traído para cerrar el año una historia de vida. Vos sabés que Alberto Iraidini es un joven que tiene una discapacidad visual y una discapacidad motriz, pero esto no le impidió capacitarse, estudiar y yo quería quedar con este mensaje, ¿no? ¿Cuál? Y su mamá charlando con nosotros, con nuestro micro, para contar esta historia y cómo esa mamá se puso al lado de él y lo ayudó, lo asistió y hoy está totalmente capacitado, es músico, así que lo vamos a escuchar en la nota. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias Fabiana, gracias por los saludos. Sí, sí, una alegría tremenda por haberme recibido de profesor de canto después de muchos años de trabajo, de muchos años de estudio, por lo menos desde 2014 que estoy estudiando, de saber que podía estudiar también música en braille y aplicar los consejos que me dieron los profes y saber que no era tan engorroso como nosotros pensamos al comienzo. Claro, claro. ¿Cómo voy a hacer con la música en braille? Claro, hay que decir esto, ¿no? ¿Cómo uno puede avanzar, pero desde el conocimiento? Creo que es mucho más fácil, Mabel, ¿no? Así es, ya les quería agregar a lo que decía Alberto, que cuando él terminó la secundaria nos quedamos en la disyuntiva. ¿Qué vas a seguir estudiando? Y me dijo, tengo dos pasiones, dos amores, el idioma inglés y la música. Bueno, digamos, vamos a empezar por lo que más quieras. Y empezó estudiando en la facultad para profesorado de inglés y en un momento de la vida dijo, con la música no, porque la musicografía es muy difícil. Pero de pronto, en el año 2014, se le dio por empezar a estudiar y ahí entendió cuál era el concepto de braille que le faltaba. La universalidad del braille para aplicar los signos en todos los ámbitos de la lectura y de la escritura. Tanto para los números, para las letras, para la química, para la física. Y todas las notas musicales ahora pasean por las manos de este joven músico. Claro, mira vos, porque hablábamos de que esto, ¿no? De que el braille es universal, pero hay que llevarlo a la práctica, Alberto. Así es. Hay que llevarlo. ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo pudiste y te acomodaste? Porque hay que ir adaptándose. Una cosa es el braille general que conocemos, pero después ir especializándonos es mucho más difícil. Mira, lo que hicimos, mi mamá me ayudó mucho con la parte de dictarme las partituras para que la escriba en braille. Y tuve también el apoyo, la ayuda incondicional de mi profesora Silvia Messler. Ella estuvo en el conservatorio muchos años y estudiamos juntos, desde el sorfeo, ejercicio, troiano y toda la parte rítmica. El trabajo de a dos que hicimos fue, ¿cómo decirlo? Muchísimo, ¿no? Mucho, mucho valor. Claro, claro. Y aprendí, me enamoré de la música de braille, de escribir, de leer el sorfeo, que lo mismo hace mis compañeros, lo puedo hacer yo también ahora. Muy bueno, muy bueno. Ahora lo pudieron descubrir juntos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, desde la práctica, desde el hacer, de cómo acoplo esto, cómo me acomodo. De qué manera. Es como yo le digo, a medida que él va aprendiendo, de alguna manera esos conocimientos van pasando por mi mente también. Porque él acaba de decir, mi mamá me dictaba las partituras. O sea que mamá tuvo que aprender a leer música. Tuvo que aprender a leer música. Así es lo que mamá no hace música. No, yo no hago música, yo soy artista plástico. Y yo le digo, así como vos, no te dicen nada los colores, a mí tus notas musicales no me suenan. Pero sí las escribo. Leo e interpreto las partituras y puedo dictárselas de manera que él, cuando las termina de escribir, o cuando yo se las copio, me dice, mamá, me sonó bien. No te confundiste. Bien. Eso es pericia. Eso es fantástico. Sí, eso es muy bueno. Ahora, como profe de canto, ¿cómo pensás continuar ahora? ¿Querés enseñar? ¿Cómo continúa tu vida a partir de ahora? Sí, si quisiera enseñar, quisiera cantar en un coro, en un coro estable ahí, pronto hay vacantes, penores. Muy bien. Presentarme en todas las audiciones posibles. Sí. Para entrar. Y empezar a enseñar ya de forma profesional en escuelas, en cualquier establecimiento donde me puedan llamar. Desde la parte de canto lírico, popular, cualquier tipo de cosa que la gente esté necesitando. Claro, claro. Y aquellos alumnos o quizás personas jóvenes como vos que estén con esas ganas, ¿no? De empezar a estudiar canto y están preguntándose qué hago, lo hago, no lo hago. ¿Qué consejo les darías? Consejo decirles que sí, que todos podemos cantar. El tema es saber, utilizar la voz de forma correcta, hacer las cosas con mucha pasión, todo lo que es hacerlo con pasión, hacerlo como para Dios. Y no bajar los brazos. Qué bueno, qué bueno. Ser fuerte todo el tiempo. La verdad que sí, se necesita de una gran fortaleza para poder lograr lo que ustedes han hecho, chicos. Así que felicitarlos a ambos y agradecerles por esta posibilidad de estar en el noticiero y de mostrar y de contar su historia. Gracias, Alberto, por haber venido. Gracias a vos, Fabiana, por la invitación también. Por favor, gracias a la mamá, ¿no? Gracias. Decirles de acá en adelante que no tengan miedo, que los troyani parecen difíciles, pero una vez que se los practican, son hermosos. Son hermosos. Todas las lecciones de troyani son hermosas. Bueno, ahí está entonces este flamante profesor de canto, Alberto Iraidini, junto a su mamá, Mabel Luna, han pasado por aquí contando su historia en Noticiero Teleflash. Muy bien, Fabi, como siempre, otro ejemplo. Así es, un ejemplo. Y vos viste que estudiar música a veces es muy difícil porque es algo muy visual. Tenés que leer las partituras y él no tuvo límites, sí, tuvo piso, no tiene techo y pudo hacer esto, ¿no? Junto a su mamá que le colaboró muchísimo. Hoy es profesor de canto y, bueno, usó el sistema Braille. Lo fueron adaptando y han tenido este logro magnífico en este año. Muy bien, seguro que sí. Felicitaciones para él y su mamá que lo ayudó bastante. Bien, Fabi, agradecimientos y la despedida. Sí, por supuesto, agradecer a Lulay Baybagues que nos han acompañado en este año, 156-257785, para que los puedan encontrar, Lulay Baybagues, en Instagram. Y, por supuesto, agradecer a todo este equipo de trabajo, desde los técnicos de edición, cámara, a todos, a vos, Dani, a todos los chicos que siempre han apoyado esta columna y siempre acordarnos de nuestro ingeniero, ¿no? Sí, inolvidable, el ingeniero Alfredo Nicolás Olivo. Así es, que él ha comenzado con esta columna y se animó también a graficarla, a ponerle imágenes. Así que el reconocimiento para él también desde aquí y muchas felicidades en este 2024 que se viene. Lo que tendría que hacer Damián. No, lo hace, lo hace Damián con mucho cariño, con mucho afecto también. O Franco. Sí, muy agradecida, a los dos, a los dos muy agradecida. Y, obviamente, el saludo para todos, mucha salud, muchas bendiciones para todos y que el 2024 los encuentre unidos y en mucha armonía y en paz.